El Señor, Dios bendiga a los hermanos de Virginia, a Manonelso, a su familia, a su esposa, a su hijo, ya, gloria a Dios, aleluya, porque ya van quedando solos, las cosas bien, esto de los padres, así los pasan, el costo es crecer y ya después andamos solos como novios de nuevo. El Señor, Dios bendiga a la familia pastoral de Virginia, le bendiga de manera especial, le bendiga a nuestra hermana en Guadalupe, nuestra hermana Lupe también, le bendiga, bienvenida en el nombre del Señor, le veíamos, le bendiga a este joven que está aquí, le bendiga delante del Señor, gloria a Dios en esta hora. Así hermanos, ya dejamos con nosotros a nuestro hermano, al Pastor Canales, con el rima de la palabra del Señor, gozémonos en esta hora, hermanos, en la palabra del Señor. Gloria a Dios, pongamos atención a la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde, porque de alguna u otra manera, Dios los va a administrar en gran manera, así nuestro hermano es con nosotros, gloria a Jesús. Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos a todos, seamos bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde, hermanos, cada uno de nosotros somos bienvenidos a este lugar. Este es el lugar, este es el lugar, hermanos, donde venimos a alimentarnos, donde venimos a fortalecernos, amén, gloria al Señor, donde venimos a recrear nuestra alma, gloria al Señor, hermanos, amados, donde, hermanos, nos sustentamos, gloria a Dios, porque, hermanos, a eso venimos a este lugar. Nos recreamos, hermanos, dándole la alabanza al Señor y nuestra alma se regocija por ello, gloria a Dios, yo no sé si usted se regocija cantándole al Señor, amén, pero es, hermanos, una gran bendición que podamos nosotros alabar el nombre del Señor. Gloria a Jesús, tenemos ese gran privilegio, hay gente, hermanos, en el mundo allá, la gente, los artistas dicen, ah, llena un estadio y le cantan a hermanos amados, un montón de gente allí, gloria a Dios, usted y yo tenemos el privilegio de cantarles al Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria al Señor. Y no solamente, hermanos, Él nos está oyendo allá en el cielo, los ángeles, los serabines, los querubines y todos los hermanos, jerarquía de ángeles, están atentos, hermanos, a la alabanza que la iglesia le rinde a nuestro Dios. Gloria al Señor. Así que, qué bueno, hermanos, gloria a Dios, Dios bendiga a hermano Nelson, a esta tarde, hermano, a hermana María también, gloria a Dios, a la hermana Ashley, la hermana Miriam, a esta hermana, gloria a Dios, andan con todos, gloria a Dios, y andan a la hermanita, gloria al Señor, hermanos amados, qué bueno, es un privilegio, de verdad, quiero, hermanos, admiro a los hermanos, porque son dos, dos niñas, gloria a Dios, en cuenta bastante, pero no ponen pretexto, gloria a Dios, para venir a hablar el nombre del Señor, gloria al Señor, allá andan mis hermanos, gloria al Señor, hermanos amados, y eso es bueno, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, gloria a Dios, los que hemos estado estos jueves atrás, vamos a ver a dónde estamos, hermanos. Colosenses capítulo 13, ya casi, ya casi vamos en la recta final de este capítulo, gloria a Dios, vamos a buscarlo hermanos, gloria a Dios, capítulo 3, vamos a leer en esta ocasión, nos corresponde hermanos, leer del versículo 12, hermanos, leeremos hasta el 17, para la gloria del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17, vamos a leer esta poderosa palabra, hermanos, gloria a Dios, gloria al Señor, creo que ya lo tenemos todo, vamos a leerlo entonces, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. 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 Dios bendiga a todos los hermanos que desde que empezamos a estudiar este capítulo 3 están aquí, gloria a Dios, hermanos no somos hermanos maestros y anantes, como dijo el indio, anantillas, verdad, anantillas, gloria a Dios, hablamos, podemos leer, pero gracias al Señor hermanos que siempre Dios nos habla, amén hermanos, gloria a Dios, nos habla para advertirnos hermanos, para enseñarnos, pero hermanos toda la honra y la gloria es para Él, gloria al Señor, porque nosotros no sabemos nada, amén, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús entonces aquellos hermanos que han estado todos estos jueves, hermanos saben la secuencia, gloria al Señor de lo que hemos venido hablando todos estos días atrás, amén, gloria a Dios y estuvimos hablando el jueves pasado acerca, hermanos, gloria a Dios, de las, hermanos, gloria a Dios, de las cosas, hermanos, el tema era revistiéndonos del nuevo hombre pero en el Facebook, en el video viven que esta vez Cristo revistiendo del viejo hombre, había puesto, no sé quién edita, gloria a Dios porque hay varios que toman, graban, así que hay que ver ahí, error de dedos, error de dedos, amén, gloria al Señor ¿Cómo nos vamos a revistir del viejo hombre? Si eso es lo que estamos, hemos estado, hermanos, hablando de que hay que hacer morir, amén, hermanos, gloria al viejo ser así que estuvimos hablando de, hermanos, el jueves pasado acerca de revistirnos del nuevo ser, gloria al Señor, hermanos amados lo cual es importante porque estuvimos hablando, una breve, hermanos, remembranza, gloria al Señor estuvimos hablando, hermanos, hermanos, jueves pasado acerca, hermanos, gloria a Dios, que es necesario, hermanos, gloria al Señor revestirnos, hermanos, del nuevo ser, hermanos, gloria a Dios, que está viciado con, hermanos, las cosas, las mañas del viejo, hermanos, del mundo donde veníamos nosotros, donde hemos salido, amén, gloria a Dios y hablábamos acerca, hermanos, que es necesario despojarnos de ese viejo ser con sus hechos, gloria al Señor y revestirnos del nuevo, hermanos, el cual dijimos conforme a la imagen de Dios quien lo creó se va renovando hasta, hermanos, el conocimiento pleno y recuerden que estuvimos hablando porque para llegar a ese conocimiento pleno es necesario empaparnos, es necesario comer de la palabra de Dios es necesario empudriñar la Biblia, por eso es importante, usted me puede decir, hermanos, yo no puedo leer pero usted tiene oído y el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia ahí, por medio de su oído, usted se va a alimentar, gloria a Dios, se va a empapar de la palabra de Dios, amén entonces dijimos también el 9, que donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión ni márbaro, ni escita, sierva, ni libre, sino que Cristo es el todo y el todo a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, gloria a Dios aquí hermanos, gloria a Dios, no hay rico, no hay pobre, aquí no hay hermanos, gloria a Dios, sabio aquí no hay hermanos, gloria a Dios, hermanos de puestos lugares, aquí hermanos, todos somos iguales en Cristo Jesús, el único grande es Él, por eso dice que Cristo es el todo y en todos, amén gloria a Dios, alabados sea el nombre del Señor ahora, que hemos leído los versículos hermanos, el tema es la vida de un hombre nuevo, amén la vida de un hombre nuevo, amén dice hermanos, los versículos que hemos leído, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de bendignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándonos unos a otros, etc, etc, como hemos estado, hemos leído toda esta porción si entonces nunca dice vestidos, vestidos pues como escogidos de Dios, amén oiga bien, gloria a Dios, por eso el jueves pasado y hermanos estos días trasμα estabon hablando acerca de que Pablo incluso hacía, hermano, hace la mención de como cuando la persona se cambia de ropa, gloria a Dios por eso le está diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios oiga bien como Pablo está hermano enseñando a la iglesia de Colosa, dice vestidos pues como escogidos de Dios, como debemos de vestirnos nosotros, como escogidos de Dios, a que se está refiriendo Pablo, será esta vestimenta gloria a Dios, no, hermanos ahorita, hermanos ahí en lo que hemos leído, está hermano hablando y está dando el listado de como debemos hermanos como obedecer nuestra vestidura ahí lo está dando, aunque la ropa hermano exterior, esta hermano con la cual andamos vestidos también tiene que ver mucho porque hermano dice, vestidos pues como escogidos de Dios entonces el hijo de Dios, tiene que vestir hablando literalmente decentemente, hermanos con modestia, tanto hombres como mujeres, modestos gloria a Dios, hermanos para vestir, ¿por qué? porque ya no andamos conforme a la moda de esta tierra, de este mundo ya salimos de ahí ya salimos de ahí ahora debemos de vestirnos como escogidos de Dios como luz que somos como lumbrera gloria a Dios como hijos de Dios a ver pues gloria a Dios de esa manera es como debemos de vestirnos literalmente tiene que ver mucho nuestra vestimenta alábele hermano gloria a Dios cada quien tiene su propio concepto pero bíblicamente la Biblia hermano es tan claro así que hay que vestir con pudor con modestia gloria al Señor así que hermanos amados gloria a Dios hay que entender que la ropa no salva tiene razón no salva la ropa pero si hemos recibido a Cristo si hemos hecho morir la cosa vieja el viejo ser entonces hermanos y hemos hemos renacido gloria a Dios y hemos hecho morir todas esas cosas hermanos del viejo ser que traíamos hermanos cargando porque cuando venimos a Cristo traíamos un sinfín de mañas hermanos amén veníamos hermanos gloria a Dios con muchas mañas pero a través del caminar del evangelio hemos venido hermanos despojándonos de eso a través del conocimiento de la palabra a través de que venimos y prestamos atención al mensaje hermanos amados allí viene el Señor y nos habla y ahí nos vamos despojando 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 del viejo ser con sus mañas y va muriendo el viejo ser a modo de que luego nace el nuevo ser amén gloria a Dios y ahí es donde se hacen morir esas cosas cuántos de nosotros no veníamos hermanos que todavía ya perseverando le díamos malas palabras ya perseverando oíamos canciones del mundo y cuando digo oíamos gloria a Dios es que usted con su propia voluntad las ponía una cosa es oírla sin querer allá y otra es que usted las ponga por su propia voluntad venía el culto pero luego hermanos gloria a Dios después del culto o por si al caso hay alguien que viene al culto pero cuando sale del culto todo hermanos se terminó la santidad se terminó hermanos el gozo se terminó todo y vuelve galonismo no tenemos que hacer morir al viejo ser gloria a Dios tenemos que hacer morir y vestirnos de hermanos como escogidos de Dios vestirnos como escogidos de Dios es importante hermanos gloria a Dios entender hermanos que ya no somos de este mundo si ya no somos de este mundo gloria a Dios ahora somos nosotros hermanos los representantes hermanos de la patria celestial aquí en la tierra nosotros somos hermanos los embajadores de Cristo gloria a Dios representamos hermanos gloria a Dios los que hay en el tercer cielo gloria a Dios y alguien me puede decir hermanos y como usted va a representar algo que usted no conoce claro que lo sabemos y lo conocemos que no le hemos visto una cosa pero la palabra nos dice que allá arriba hay un hermanos amados de la patria celestial gloria a Dios que está preparada para todos los que creen en el y de eso hablamos de eso predicamos por eso es que somos embajadores el embajador hermanos de los Estados Unidos de América que va para cualquier otro país a representar a este país a esta nación va a promover lo que hay en esta nación oportunidades para las empresas oportunidades hermanos amados para trabajar va a eso a promoverlo nosotros estamos promoviendo el reino de los cielos que hay salvación solamente en Cristo gloria a Dios pero esto se logra hermanos amados gloria a Dios cuando nos vestimos como escogidos de Dios bendito sea el nombre de Jesús como vamos a hablar del reino de los cielos hermanos si no estamos vestidos como escogidos de Dios como como vamos a hablar de una patria celestial si amamos a este mundo como gloria a Dios entonces hermanos gloria a Dios este pasaje que hemos leído hermanos aquí el apóstol Pablo está expresando hermanos en relación hermanos una medida significante de nuestra vida cristiana que se encuentre hermanos literalmente en este pasaje como por ejemplo hermanos gloria a Dios porque es muy significante el notar que cada una de las cualidades hermanos están aquí enlistadas gloria a Dios tiene que ver con las relaciones personales entre nosotros los seres humanos gloria al Señor no hermanos gloria a Dios aquí no hay mención de virtudes hermanos gloria a Dios de talento no hay una lista hermanos amados gloria a Dios de que Dios quiere que nos vistamos como escogidos de Dios y los que están vestidos como escogidos de Dios tienen que tener gloria a Dios todas estas cosas amén gloria al Señor por eso es importante hermanos gloria a Dios que podamos nosotros entender la palabra dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de entrañable misericordia empieza la lista ¿verdad? gloria a Dios vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados oiga bien ahí hago una breve pausa y santos y amados como Dios quiere que nos vistamos como Pablo le está diciendo que nos vistamos oiga gloria a Dios dice vestidos como escogidos de Dios santos y amados gloria a Dios hermanos no no hermanos como muchos nos tildan santulones no le guste o no le guste hermanos la sangre del cordero el que ya hermanos le abrió la puerta de su corazón a Cristo y lo reconoció como su único y suficiente salvador y lo ha confesado hermanos públicamente la sangre del cordero lo ha santificado lo ha santificado por eso hermanos es que nosotros somos santos para Dios no para el hombre amén somos santos para Dios porque la sangre del cordero nos ha limpiado y nos ha santificado santos y amados de entrañable misericordia cuánto misericordioso habremos aquí cuánto misericordioso gloria a Dios es importante hermanos gloria a Dios tener misericordia el apóstol hermanos hubiera querido que hermanos los de la iglesia de Colosa sintieran el más pequeño toque hermanos quizás de la miseria que sentía a otro porque hay gente hermanos que está en una total ruina gloria a Dios hermanos amados gloria a Dios usted puede ver hermanos amados gloria al Señor a mucha gente hermanos sea cristiano o no sea cristiana porque en el pueblo de Dios también existe hermanos gloria a Dios yo he visto hermanos y he conocido de gente hermanos amados gloria a Dios que persevera en el evangelio y tienen una vida de perseverancia pero económicamente hermanos están hermanos quebrados están acabados no tienen ni siquiera un lugar propio donde vivir ni siquiera para la comida gloria a Dios de hecho que esas cristianas no quiere decir que no van a ver hermanos Jesús lo dijo cuando aquel hombre dijo ese perfume se hubiera podido vender pero se ha desperdiciado y lo que hubiéramos recogido de ese perfume lo hubiéramos dado a los pobres Jesús dijo a los pobres siempre van a estar con vosotros amén gloria a Dios entonces hermanos gloria a Dios vemos hermanos muchas necesidades y esto lo he estado hablando todos estos jueves atrás gloria a Dios pero no somos quienes hermanos de ser misericordiosos no somos quienes de ser de usar de misericordia contra nuestros prójimos gloria a Dios Pablo hermanos él hubiese querido que los de la iglesia de cruza sintieran el más pequeño toque de la miseria de otros quizás hermanos o de la dificultad que estaban pasando otros de la necesidad que estaban pasando otros pero no no usaban por eso que otras veces les he dicho gloria a Dios hay veces nosotros podemos resolver el problema podemos cubrir la petición pero no no lo hacemos porque no usamos misericordia venimos y le decimos pastor que hay una necesidad esta y esta gloria a Dios si usted y yo podemos hagámoslo amén hermano hagámoslo gloria al Señor porque aquí el apóstol Pablo el apóstol Pablo está diciendo que hay que vestirnos como escogidos de Dios y está diciendo gloria al santo y amados entrañable de entrañable misericordia misericordia amén vamos a ver que significa misericordia vamos a ver gloria a Dios misericordia hermanos es la inclinación a sentir compasión por los que sufren hermano gloria a Dios o hermano gloria a Dios necesitan ayuda amén oiga bien es la inclinación a sentir compasión por los que sufren gloria a Dios hermanos amados y necesitan gloria al Señor ayuda amén aleluya gloria al rey aleluya mira por las necesidades de repente puede ver hablemos de alguien que no sea cristiano en un semáforo está ahí lo mira todo descalzo con un zapato de uno o de otro hermano gloria a Dios con solo calcetines roto todo sucio y le pide un dólar gloria a Dios y usted andando allí ese dólar usted dice no este es para el vicio lo quiere amén él le pidió él le pidió gloria a Dios hermanos y dice que aquel que sabe ser lo bueno y no lo hace le es vaya gloria a Dios le pidió y usted lo tiene dice no 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 y andando comete dos pecados porque no le ayudó a ese uno porque dice sabiendo hacerlo bueno y no lo hace le es pecado bueno la Biblia lo dice y luego si le dice no no ando efectivo no ando cash una mentira gloria a Dios entonces hermano gloria al Señor necesitamos hermanos usar hermanos de misericordia para con los demás gloria a Dios si debemos de usar misericordia para un para los de afuera como no también para nosotros que somos la familia de Cristo gloria a Dios por eso que la iglesia hermano gloria a Dios primitiva la iglesia de la era del apóstol Pablo del apóstol Pedro hermano gloria a Dios las viudas que en realidad eran viudas que no tenían ningún hijo no tenían necesidad de nada porque la iglesia hermano gloria a Dios se encargaba de ellas usaban misericordia gloria a Dios ahí estaban hermanos tenían lo necesario gloria al Señor no tenían que preocuparse por nada porque la iglesia estaba ahí en estos tiempos se mueren hermano en estos tiempos se mueren llores Señor ahora yo yo pregunto hermanos si usted y yo estamos aquí acaso no es por misericordia Cristo ha tenido compasión de nosotros Cristo incluso se compadeció de Israel y dijo se paró allá a la entrada de Jerusalén y decía Jerusalén Jerusalén cuántas veces quise recogernos como la gallina recoge los polluelos debajo de sus alas pero no quisiste no le recibieron gloria a Dios pero usted y yo hermanos le hemos recibido el Señor ha tenido misericordia de nosotros y por eso que Él nos ha restaurado Él nos ha cambiado Él nos ha hermano gloria a Dios Él dio la necesidad de nosotros y se compadeció de nosotros ha usado misericordia Jesús con nosotros nuestro Dios mire quiero leer una cita en romanos con respecto a eso romanos capítulo 3 hermanos gloria al Señor capítulo 3 del libro romano la carta a los romanos y versículo hermanos 21 al 26 alabado sea el nombre de Jesús oiga lo que dice acá la escritura gloria a Dios versículo 21 al 26 de romanos 3 dicen pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están quedarse ahí destituidos de la gloria de Dios si esto justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados amén como se llama eso compasión misericordia amén él ha pasado por alto los pecados pasados gloria a Dios hermanos amados y por esa sangre tenemos redención por su infinita misericordia pero hay veces nosotros hermanos nos olvidamos de a donde Dios nos ha sacado nos olvidamos de a donde venimos y comenzamos hermanos gloria a Dios como el mismo Jesús enseña la parábola hermanos gloria a Dios del padre familia que se va y deja ir a los mayordomos verdad y empiezan a maltratar a los siervos los consiervos gloria a Dios pensando que el padre tardará amén gloria a Dios hermanos amados gloria a Dios muchas veces así nos pasa se nos olvida de a donde Dios nos ha sacado se nos olvida como Dios ha tenido misericordia de nosotros hermanos amados gloria a Dios vuelvo a repetirlo no estamos acá porque hayamos sido buenos la Biblia dice hermanos gloria a Dios cuando Jesús tuvo el encuentro hermano gloria a Dios ese encuentro con saqueo dice la Biblia que la gente lo criticaba cuando estaba en la casa de saqueo pero él dijo esta palabra que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido ahí estábamos usted y yo ahí el Señor usó misericordia por eso nos levantó porque él ha usado misericordia para con nosotros amén gloria a Dios pero nosotros nosotros no queremos usar misericordia para los demás que Dios nos ayude amén gloria a Dios Dios nos ayude hermanos amados porque no somos misericordiosos unos como otros gloria al Señor bendito sea el nombre del Señor esto es lo que dice también con respecto a lo que hemos leído al principio dice gloria al Señor de entrañable misericordia de benignidad benignidad amén oiga oiga hermanos gloria a Dios esta palabra benignidad igual a dedicación a la bondad hermanos la persona que tiene benignidad tiene el corazón volcado en hacer el bien rechazando la malicia y la crueldad la persona benigna hermanos gloria a Dios dice que quiere hacer el bien a los demás no el mal amén oiga bien la persona benigna hermanos quiere hacer el bien a los demás y no el mal gloria a Dios y que de nosotros cuando decimos ese hermano aquí empezamos a hablar mal de él preguntemos será que está vestido de benignidad está vestido de benignidad la benignidad es hermanos parte del vestimento hermanos como escogido de Dios que debemos de tener como escogido de Dios por eso dice vestido pues como escogido de Dios y ahí está la benignidad preguntemos ¿no somos benignos o somos malignos? gloria a Dios el benigno vuelvo a repetirlo se goza en hacer el bien a los demás en servirle a los demás y no hacer el mal gloria a Dios ay hermanos gloria al Señor mire hermanos gloria en el presente en el que estamos hay muchas personas que dicen ser cristianas pero son malas hermanos son malas 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 hay muchos que dicen ser cristianos y andan hermanos estafando al hermano al hermana andan estafando los hermanos gloria a Dios no tienen misericordia no son benignos siempre ellos andan buscando su propio bien hermanos gloria a Dios pero la persona benigna gloria a Dios hermanos gloria a Dios él se goza en hacer el bien y rechaza la malicia y la crueldad gloria a Dios y se goza en hacer el bien a los demás y no el mal gloria al Señor hermanos amados gloria al Señor quiero leerle una cita vamos a leer hermanos el libro de Hechos capítulo 10 hermanos Hechos 10 versículo 38 alabado sea el nombre del Señor 10 38 oiga como dice aquí gloria a Dios esta palabra bendito sea el nombre del Señor como Dios cumplió con el Espíritu Santo y con poder Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él que es lo que anduvo haciendo Jesús haciendo dice bienes amén y ahí están testificando los apóstoles como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y como este anduvo haciendo bienes gloria al Señor bendito sea el nombre del Señor hermanos entonces de que debemos de estar vestidos hermanos de benignidad gloria a Dios haciendo bienes amén pero es que yo no tengo hermanos gloria a Dios no solamente económicamente se pueden hacer bienes hay de muchas formas como podemos hacer el bien amén hay muchas formas como podemos hacer el bien si no tenemos para cubrir la necesidad ustedes ya tenemos rodillas para pedirle al que si lo puede el que puede tocar hermanos gloria a Dios los corazones y sufrir las necesidades y Dios mira el secreto hermanos lo que hacemos es el secreto amén lo oye entonces hermanos es importante hermanos que estemos vestidos de benignidad al amado sea Dios pero si quizás algunos hermanos somos más malos que la carne del chancho amén gloria al Señor que Dios nos ayude y ya tenemos varios años de estar en el Evangelio amén pero no sabemos que es el benigno no sabemos gloria a Dios aleluya gloria a Dios entonces hermanos estamos hablando del tema la vida de un hombre nuevo que tenemos que estar vestidos de misericordia de benignidad amén gloria a Dios también tenemos hermanos según el listado que Pablo da aquí gloria a Dios de benignidad de humildad dice aquí de humildad gloria a Dios que Dios nos ayude humildad es aquella cualidad que nos libera del orgullo amén y nos hace aceptar nuestras limitaciones y aceptamos hermanos gloria al Señor y aceptamos tal y como somos amén hermanos debemos de aceptarnos tal como somos hermanos esa es la humildad aquella cualidad que nos libera del orgullo pero ya se ha fijado usted y yo me he fijado en esto hermanos en algunos e incluso pastores evangelistas que orgullo hermanos y yo ya me he fijado aquí cuando vienen aquí los que vienen aquí los que han venido muchas veces ahí están mirá sentados en el tiempo de la masa pero cuando paran aquí hasta brincan hermanos y bailan amén y se enojan que usted no aplauda que no grinde hermanos gloria a Dios hermanos gloria a Dios porque no hay humildad en ellos no hay humildad en ellos gloria a Dios la persona humilde es aquella hermanos gloria a Dios que está libre del orgullo no viene orgulloso él viene agradecido con Dios porque sabe que no valíamos nada hermanos pero que él ha tenido misericordia de nosotros gloria a Dios y viene hermano a postrar ese rostro en tierra para adorar el nombre del Señor pero hoy dice ni siquiera aquí nos queremos postrar que es una carpeta que se va a ensuciar hasta aquí gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor hermanos hermanos pero no y muchas veces no lo hacemos hermanos porque no hay humildad no cuidado se le haga el traje amén cuidado gloria a Dios hermanos cuidado con el reverendo hasta en eso tiene que tener humildad la persona ahora se presenta que dice vamos a presentar al reverendo fulano de tal gloria a Dios vamos a presentar gloria a Dios hermanos hay veces que a mi hermano gloria a Dios siento hermano fuerte la palabra cuando dice vamos a presentar al pastor no gloria a Dios somos consiervos los unos con los otros hermanos amados gloria a Dios tenemos de aprender a ser humildes delante de Dios tenemos hermanos que aprender a ser humilde y vuelvo a repetirlo pero el que se nos quede es aquella cualidad que nos libera del orgullo pero incluso aún no siendo predicadores no moderando pero venimos hermanos como quedamos pavos reales amén Dios nos ayuda y tenga misericordia venimos ahí cuando digo pavos reales ya es que el pavo real cuando extiende la cola pero es que es chulada de cola pero vaya a ver en las patas feas o roñudas amén gloria al Señor debemos aprender a ser humildes amén no debemos hermanos gloria a Dios ser orgullosos no debemos de embanecernos no debemos hermanos gloria a Dios de ser altivos porque la misma palabra dice que Dios mira de lejos al altivo pero le da gracia a los humildes oiga que bendición gloria al Señor la que podemos nosotros tener el mismo Señor Jesús en Mateo 11 hermano versículo 29 dice aprended de mi que soy manso y humilde de corazón el Señor quiere que hermanos seamos humildes que nos vistamos de humildad gloria al Señor hermano hay poder en Jesús amén mire hermano yo he visto hasta en estas coditas que se tocan en estos instrumentos ay 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 he visto unos chamacos pero que altivo hermano yo vi uno cuando yo estaba pegando mis primeros pasos en el evangelio había un muchachito que aprendió hermano el papá lo mandó a la escuela gloria a Dios de música así y aprendió en la escuela y él con su teclado porque lo llevaba su teclado él llegaba ya a mediación de las alabanzas conectar y todo gloria a Dios mientras tanto nadie podía tocar gloria a Dios y le decía que solo yo puedo que solo yo puedo gloria a Dios que hermanos orgullosos que vanidoso gloria al Señor y hay mucha gente que pasa a tocar solo para que los vea usted y yo los que tocamos debemos de aprender a tocar para agradar a Dios para adornar la alabanza del Señor no para que nos pide gloria a Dios de hecho ni podemos pero lo todos lo hacemos para la gloria del Señor debemos de aprender a ser humildes vistámonos de humildad incluso cuando cantamos yo tengo una voz tengo una voz tan bonita no hermano gloria a Dios orgulloso vanidoso amén gloria al Señor que terrible va gloria al Señor que Dios nos ayude Jesús en su ministerio Él trató que todos fuésemos humildes y nos dice Pablo ahora que debemos de vestirnos de humildad amén gloria a Dios también dice hermano gloria a Dios bendignidad humildad de mansedumbre de mansedumbre la vida de un hombre nuevo hermano tiene que vestirse de mansedumbre que mansedumbre hermanos gloria a Dios docilidad suavidad hermano obedignidad en el trato gloria a Dios oiga la mansedumbre es un valor altamente hermanos apreciado para quienes hermanos se someten a la disciplina cristiana muy bien docilidad suavidad eso es la mansedumbre y mansedumbre hermanos gloria a Dios tiene que la persona que está vestida de mansedumbre tiene que tener hermanos el carácter de hermanos atravesar cualquier dificultad con mansedumbre pero lo que es lo que pasa ahora cuando viene un problema que tenemos que afrontar un problema hermanos en vez de actuar con mansedumbre reventamos en ira reventamos en cólera hay gente que hasta llora pero de enojado de molesto y que quisiera que hermanos más si es el pastor el que tiene que llamarlo para afrontar aquella situación difícil gloria a Dios hermanos amados quisiera que hermanos pegara el pastor y me estoy diciendo esto porque ya ya se ha pasado por ahí gloria a Dios hay que hermanos afrontar si estamos vestidos de mansedumbre tenemos que afrontar cualquier situación aunque le estemos pasando nosotros mismos tenemos que afrontarla hermanos gloria a Dios hermanos gloria al Señor tranquilamente hermanos sabiendo esperar en Dios que esa prueba tiene que pasar que ese problema tiene que pasar pero siendo dóciles hermanos siendo suave gloria a Dios ¿por qué? porque hermanos amados gloria a Dios ¿por qué digo esto? porque cuando venimos a Cristo estamos dispuestos a someternos al Señor ¿sí o no? a su palabra y Él quiere que seamos hermanos que soportemos las pruebas Él quiere que pasemos las pruebas pero yo creo que a nadie le gustan los problemas ¿verdad? por eso yo digo miren mejor apartadito dicen algunos porque yo no me gustan los problemas amén gloria a Dios gloria al Señor y yo decía ya le he dicho esto y me acuerdo de un visto que ella murió muy herida decía los problemas si fueran dólares millonarios fuera dijo amén si usted no tiene problema digo pues ya tiene un problema por no tener problema hermanos gloria al Señor los problemas es de saberlos pasar con mansedumbre mire hay veces que en el liderazgo hay personas vestidas de mansedumbre y porque son mansos piensan quieren pasar sobre él como en el caso de Moisés Moisés era un más manso que pudiese haber y por eso cada vez que él iba a platicar con Dios allá ellos hacían disparate hermanos ven ellos hacían disparate cada vez cuando iban allá caminando por el desierto Moisés tenemos hambre y no ya comen más nada pues no pero esta vez queremos carne Moisés que solo esto ya nos aburrió y todo contra Moisés Moisés queremos esto Moisés mira porque nos sacaste de Egipto aquí nos vamos a morir allá habían sepultros Moisés él era el hombre más manso gloria a Dios y todos querían hacer como hermanos como ellos querían con el pobre Moisés gloria al Señor pero Moisés afrontaba la situación con mansedumbre ah Señor y estos quieren carne el Señor les dio hasta que las echaran por las narices carne gloria a Dios hermanos amados querían beber Dios les dio de beber gloria al Señor querían que hermanos amados gloria al Señor hermanos amados y estar ahí hermanos gloria a Dios hermanos bien Dios estaba con ellos siempre pero ellos estaban siempre con Moisés y Moisés tratando las cosas con mansedumbre no crean que fue fácil para Moisés lidiar con un pueblo tan rebelde hermanos pero de esos no han venido ahora aquí verdad gracias al Señor bendito sea Dios que no han venido gloria a Dios no pues que no nunca han venido pues gloria a Dios para aclarar gloria a Dios porque el hermano que me puede estar viendo va a decir oiga el hermano gloria al Señor entonces hermanos es necesario vestirnos de mansedumbre gloria al Señor y luego dice también ahí mansedumbre de pa' que dice Dios santo paciencia paciencia gloria al Señor es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas hermanos gloria a Dios que nos molestan que nos molestan o nos ofenden amén gloria al Señor debemos de hermanos tener esa capacidad de sufrirlas con fortaleza sin hermanos gloria a Dios quejarse ni rebelarse gloria a Dios o sea hermanos es la calma o tranquilidad para esperar amén eso es paciencia pero como no tenemos nada de paciencia si o no si o no va que no tenemos paciencia no es que hablemos que no hay paciencia quiero sopa sopa para duchar café instantáneo todo rápido rápido gloria a Dios porque no tenemos paciencia y por eso que hay muchos que se han desertado de la iglesia por no tener paciencia por no estar vestidos de paciencia aquí han pedido problemas y a donde quiera que se predique la sana doctrina van a haber problemas y aquellos que no tienen paciencia se van no soportan no saben esperar gloria a Dios hay muchos que andan allá rodando en el mundo por no haber tenido paciencia la prueba tiene que pasar gloria a Dios la prueba tiene que pasar pero hay que saber esperar con paciencia hermanos amados bendito sea el nombre del Señor porque el que tiene paciencia es el que tiene la calma o la tranquilidad para esperar en Dios y Dios tiene una respuesta Dios tiene una salida para nosotros aun cuando venga hermanos la prueba que nos hace sufrir hermanos tenemos que tener esa paciencia esa capacidad hermanos tolerar gloria a Dios cualquier cosa que venga incluso hermanos gloria a Dios si vienen adversidades desgracias hermanos gloria a Dios tiene que tener paciencia gloria a Dios 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 nos ayuda Dios nos ayuda hermanos porque necesitamos la paciencia si no tenemos paciencia no estamos hermanos esperando al Señor porque el Señor hermano en su palabra nos dice Dios que hay que esperar con paciencia la venida del Señor Santiago lo dice así como el labrador espera con paciencia siembra la semilla y espera con paciencia hasta que lleve fruto espera la tormenta temprana la lluvia temprana y la tardía con paciencia así debemos de esperar al Señor con paciencia hay muchos que ya están cansados de estar en el Evangelio mucha gente que ya se cansaron hermanos de estar en el Evangelio Dios nos ayude tenemos que tener paciencia Cristo ya viene ay oye a mi abuelito a mi tatarabuelo eso y no viene todavía pero es que nuestros días son cortos gloria a Dios y el Señor hermano no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza Él viene pronto gloria a Dios y aquellos que le esperan con paciencia serán los que van a partir de esta tierra hacia la patria celestial gloria a Dios los que han tenido paciencia los que han sufrido con paciencia mire dice aquí gloria a Dios oiga como dice la palabra que leímos al principio gloria a Dios de paciencia 13 soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro oiga como debemos de actuar como debemos de estar vestidos hermanos soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros perdonándonos unos a otros que es lo que dijo cuando los apóstoles dieron Señor enséñanos a orar Jesús les enseñó la oración moderno el Padre nuestro como lo conocemos nosotros y llegamos a una parte hermanos gloria a Dios en Mateo 6.12 donde dice perdona nuestras ofensas o nuestras deudas como también les enseña Cristo nosotros como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden yo no sé hay muchos que empiezan a orar de esa manera diciendo el Padre nuestro llegan a esa parte o se la asaltan o la modifican yo le digo porque dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y en la iglesia es pleitado y aquí mismo en la congregación es pleitado es que hermano no me cae bien es que con este hermano como que los caracteres chocan gloria a Dios no nos entendemos miren no nos podemos entender quizás en la ideología de trabajo de proyectos quizás hermano en lo secular pero en lo espiritual tenemos que estar en mutuo acuerdo gloria a Dios todos tenemos que tener la misma mente de Cristo gloria a Dios en lo espiritual porque en lo secular como dice el dicho cada cabeza es un mundo todos piensan diferente amén pero en lo espiritual todos tenemos que estar de acuerdo en lo mismo gloria al Señor entonces perdonándonos uno como Jesús le enseñó pues amén perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden gloria a Dios eso dice el Señor en Mateo 6.12 pero Efesios 4.32 vamos a leerlo Efesios 4.32 hermanos vamos a leer esta cita con respecto a eso no se preocupe ya voy a terminar gloria a Dios aleluya oiga como dice la palabra del Señor antes el que dice ahí hermanos acabamos de estudiar esa palabra antes el de dignos unos con otros y también hemos estudiado esa otra que viene misericordiosos perdonados unos a otros como también os perdonó a vosotros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo amén y entonces hermanos será que no creemos más que Dios Dios nos ha perdonado en Cristo y nosotros no queremos perdonarnos ¿no? pues cuando hay Santa Cena que ya el domingo viene ¿verdad? y el domingo no hermano hay veces pasan ahí a hacerlos puro compromiso hágalo de corazón hombre yo ya le dije la vez pasada no voy a ver atrás y le va a dar la mano a un hermano que se la dé con sinceridad hermano Dios me le bendiga de corazón que sí le desear que Dios lo bendiga y lo prospere pues y lo tenga sano gloria a Dios hermanos amados que no haiga nada hermanos que nos interrumpa que crea barrera entre nosotros y si hay algo que se está creando ahí para formar una barrera inmediatamente decir hermano perdone hombre perdone si usted pensó mal o habló mal hermano dice que yo quiero quiero que me perdone y tal vez el hermano dice ¿y de qué hermano? no hermano perdone gloria a Dios pensé mal cuando usted estaba predicando y usted dijo que le importa pensé mal hermano pero perdón amén hay gente así dice y a mí me lo dijeron una vez ya hace varios ay hermano que le interesa mi vida le dijo alguien nosotros predicamos la palabra el entendido la agarra y en esta tarde estamos estudiando la vida de un hombre nuevo y de su vestimenta y es importante perdonarnos unos a otros el hombre nuevo perdona amén el hombre nuevo se perdona está en paz gloria a Dios por la iglesia miren somos una familia somos un cuerpo amén gloria a Dios estamos en mucho acuerdo debemos de estar en mucho acuerdo somos un cuerpo gloria a Dios ahora si va a ver este que es rebelde y le va a decir no lo perdono pero no lo olvido amén es algo imposible olvidar pero tampoco se lo va a andar recalcando a cada rato amén porque ya lo perdonó si o no vamos a perdonar esas ofensas que nos hacen hermanos perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo él ya nos perdonó en Cristo gloria al Señor entonces hermanos gloria al Señor es importante hermanos perdonarnos unos a otros y dice soportándonos oiga la palabra soportándonos oh gloria a Dios esto da mucho que entender gloria a Dios gloria a Dios como en la escuela dominical hay veces hay niños que hay gloria a Dios se corren para un lado corren para otro gloria a Dios que tiran papelitos y gloria tiene que soportar la maestra amén gloria al Señor alabados el nombre del Señor de igual manera en la iglesia tenemos que soportarnos que este hermano hace una cosa soportémonos unos a otros y sometámonos en oración ya verás como Dios cambiará amén gloria al Señor y si no quiere cambiar a los consejos pues dura cosa hermanos es caer en las manos del Dios vivo amén gloria al Señor dice aquí también miren gloria a Dios de la manera que Cristo perdonó así también hacélo vosotros y sobre todas esas cosas vestidos vestidos de que dice de amor que es el vínculo perfecto amén gloria a Dios oiga importante de como debemos de estar vestidos sobre estas cosas dice vestidos de amor ya está listado Pablo dale cuáles hemos estado estudiando pero dice sobre todas estas cosas vestidos de que de amor gloria a Dios o sea para un hombre nuevo la vida de un hombre nuevo tiene que estar hermano vestida de amor y esa es la clave esa es la base de todo gloria a Dios si hay amor habrá hermano gloria a Dios misericordia habrá benignidad habrá humildad habrá mansedumbre habrá paciencia si hay amor amén pero si no hay amor entonces no habrá ninguna de estas otras cosas que hemos estudiado no habrá ninguna gloria a Dios por eso es importante ahí el apóstol le está diciendo sobre todas estas cosas vestido de amor vestido de amor mire gloria a Dios porque el amor nunca deja de ser gloria a Dios primera de Corintios 13 13 gloria a Dios lo voy a leer para que usted lo tenga en claro gloria a Dios en mente 13 13 primera de Corintios gloria al Señor oiga como dice acá y ahora permanece en la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos quien es es el amor ahora yo puedo tener fe que también es importante pero si no tengo amor no somos nada sin que de nada yo puedo venir aquí con un don que Dios me haya dado hermano don de sanidad por ejemplo yo puedo decirle yo tengo el don de sanidad y Dios como cuando Dios pone da un hermanos un un ministerio gloria a Dios son irrevocables los dones pero si nos depende de nosotros si lo cultivamos bien puede venir alguien que tenga hermanos el don de la profecía y puede andar ahí profetizando gloria a Dios pero si no tiene amor nada sirve gloria a Dios hermano por eso dice y ahora permanece esos son el triángulo importantísimo hermano la fe la esperanza y el amor pero de estos tres el mayor de ellos es el amor gloria a Dios hermanos todo todo usted no puede tener ni un don usted no puede tener ni un ministerio pero si está lleno de amor vestido de amor usted está listo para partir con el Señor aleluya para entrar a la patria celestial porque ese es el tipo de vestimenta que debe de tener un hombre nuevo aleluya como no hay amor en nosotros por eso miramos la necesidad y nos hacemos los locos amén si por eso gloria a Dios usted bien puede ver al hermano que vino al culto con los zapatos rotos pero usted tiene ya colección usted discretamente mire y dice yo creo que 10 yo creo que 6 10 discretamente échale una bolsita limpio los pies y el hermano que le trae ahí es un secreto vamos a hacerle un par de zapatos hermano el de arriba no porque pero como no hay amor ni nos ponemos los zapatos ya están pudriendo de los dos amén gloria a Dios y los mismos nos ponemos gloria al Señor entonces el mismo el que ya tiene cómodo donde va el guanete y cuando no le moleste es el mismo que nos ponemos como no hay amor miramos la necesidad y no tratamos de suplir no tratamos de bendecir al hermano debemos de hermano vestirnos de todas estas cosas sobre todo dice Pablo acá a los colosenses sobre todo el versículo 14 gloria a Dios ya me voy a sacar los ojos con estos los ojos todos acostumbrados dice gloria al Señor alabados al nombre del Señor bendito al nombre del Señor colosenses dice y sobre todas estas cosas vestido de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que a sí mismos fuiste llamados en un solo cuerpo oiga bien en un solo cuerpo y ser que dice ahí agradecidos agradecidos gloria a Dios tenemos que estar agradecidos con Dios gloria a Dios aleluya mire una de las cosas que le he aprendido es que nosotros estamos con mi esposa gloria a Dios estamos en un mismo trabajo tenemos gloria a Dios y no ganamos la gran barbaridad pero estamos agradecidos con Dios y me escucho que dicen otros mire yo me salí hermano y mire estoy ganando a 18, 20 dólares de la hora aleluya y me he dado verdad y todo hermano gloria a Dios que bueno y nosotros ganando lo mismo si pierdo un día pues gloria a Dios hermano más poquito pero hermano agradecidos con Dios porque semana tras semana está llegando ese poquito sacamos lo que es de Dios hermano porque no importa si es poquito hay que darlo si es bastante hay que darlo también porque hay que estar agradecidos agradecidos porque porque Dios hermanos amados ha tenido misericordia de nosotros nosotros no éramos dignos dice la Biblia lo que ya leímos estábamos destituidos de la gloria de Dios porque habíamos pecado pero Él ha tenido misericordia de nosotros gloria a Dios y ahora el Señor nos demanda que nos vistamos de un nuevo hermano hombre gloria a Dios y con esta vestidura tenemos que vestirnos el nuevo ser la nueva persona y ser agradecido ser agradecido ay Dios solo 100 dólares en esta semana para qué voy a dar el tiempo del hombre gloria a Dios con 10 dólares y no quiere dar 10 dólares con ti más y más de mil que hable el Señor que hable la palabra gloria al Señor muy bien dice allí la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros oiga que es lo que debe de abundar en nosotros en abundancia la palabra de Cristo o sea la palabra de Dios la Biblia que usted tiene ahí de esta tiene que abundar en nosotros por eso la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros en abundancia no hombre pero nosotros estamos tan actualizados que sabemos muchas cosas que están pasando alrededor del mundo pero menos de la Biblia alábelo gloria si ahorita hay gente que está bien actualizada y se sabe todas las programaciones de la televisión se sabe hermanos de todas las cosas que están pasando allá afuera de la farándula aleluya menos de la palabra de Dios y que lo que está diciendo el apóstol Pablo la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría bien hermanos estoy pasando un problema quiero platicar con ustedes y era que en la congregación que está pasando este problema hermano de verdad hombre hermano salga ese diario pero está aguantando nada de eso ahí vámonos porque yo me congrego y se va ya porque pero dice exhortándonos con toda sabiduría ¿ah? otro fuera hermano hagámosle frente me voy a unir a su problema voy a doblar rodillas para aclamar a favor suyo hermano ya que la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo para aclamar aquí en la tierra por cualquier cosa será hecho por el Padre que está en los cielos me voy a unir aguantemos ese proceso ya va a pasar y habrá victoria habrá triunfo gloria a Dios hermanos porque eso es lo que Dios quiere hermanos que la palabra de Cristo more en abundancia y que nos exhortemos hermanos con toda sabiduría amén gloria a Dios cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales bendito de repente aparezco en la de evidente cánticos espirituales oiga como dice gloria a Dios hermanos cantando con gracia en vuestros corazones es verdad que no podemos cantar pero debemos de hacer lo posible para Dios amén debemos de hacer lo posible gloria a Dios no pero es que usted tiene que dar lo mejor para Dios si y usted sabe si lo está dando lo mejor o no usted lo sabe hermano voy a cantar yo no puedo verdad pero como es para Dios hermano lo va a hacer y comenzamos a cantar todos arrevesados sin cara echa de ver cuando está sin cara estoy alegre estoy alegre no dice hermano cantando con gracia con gracia hermanos amados gloria a Dios con cánticos espirituales con salmos así debemos que hermanos está jugando el hombre hermano gloria a Dios está hermano la vida de un hombre nuevo es así amén vestido de todas estas cosas y sobre todo el vínculo del amor y todo lo que sea de palabra de hecho hacerlo en todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él gloria a Dios todas las virtudes enlistadas en estos versículos que hemos leído son el nivel más alto de las manifestaciones del amor pero el amor es más grande que cada uno de ellos en realidad más grande que la hermanos que la combinación de todas ellas por eso dije si no hay amor de nada hermanos no vamos a tener de estas cosas no vamos a tener humildad por eso hay que escuchar hermanos orgullosos en la iglesia validoso amén hermanos gloria a Dios sea que debes gloria al Señor en vez de ser penignos son malignos viendo como siembran discordia entre los hermanos gloria a Dios gloria a Dios y esas son una de las siete cosas que Dios aborrece las discordias amén gloria a Dios cuidado con sembrar discordias entre nosotros porque la discordia entonces de luego viene la división viene hermanos hermanos se corrompe la persona gloria a Dios con una discordia que se cuidado de sembrar discordia debemos de ser benignos humildes mansos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios entonces hermanos es importante entonces vestirnos de todas estas cosas esa es la vida de un hombre nuevo esa es la vida de un hombre nuevo y de una mujer nueva porque la hermana es tan alegre y dice solo de los hombres hermanos también de las hermanas usted tiene a Cristo en su corazón tiene que vestirse hermanos tiene que llevar una vida de hermanos gloria a Dios nueva y vestirse de Cristo gloria al Señor como pueden ver en esta tarde hermanos hemos hablado de esto y yo pudiera seguir hablando hermanos más de esto hermanos gloria a Dios porque hay más madera para sacar pero hermanos gloria a Dios solamente nos falta una porción hermanos gloria a Dios para finalizar lo que es el capítulo 3 de Colosense de ahí Dios sabrá lo que nos va a dar si Dios nos permite la vida gloria a Dios pero mientras tanto yo creo que usted está aprendiendo hermanos gloria a Dios que hay que hacer morir las cosas terrenales hay que hacer morir el viejo ser y vestirnos del nuevo y como hermano debe de ser la vida de un hombre nuevo de un cristiano hermano gloria a Dios como debe de ser la vida hemos visto de que debemos de estar vestidos no yo ya soy cristiano ya me pongo saco y corbata y manga larga de estas cosas necesita Dios que nos vistamos amén gloria a Dios de estas cosas necesita Dios que nos vistamos cuando nos vistamos de estas cosas entonces hermano gloria a Dios podemos decir hermano que llevamos una vida de una persona nueva en Cristo Jesús quiero que se ponga de pie gloria a Dios en esta noche no sé si está la hermana Rebeca por ahí si quiero que me venga aquí hermana gloria a Dios quiero que me acompañe gloria a Dios quiero cantar un cántico con ustedes y que mi hermana me acompañe ya 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 se bautizó gloria al Señor y ya está hermano lista creo yo para que no se le olvide lo que un tiempo aprendió gloria al Señor vamos hermano gloria al Señor a cantar un cántico para la gloria del Señor hermanos amados comienza a adorar al Señor gloria al Señor comienza a adorar ahí al Señor hermanos amados bendito sea el nombre de Jesús alabado sea Dios te adoramos Señor bendito sea vamos a cantar ese cántico que dice déjenme adorarle amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya vamos a adorar a Dios que la hermana ya se le está olvidando gloria a Dios aleluya aleluya soldo y rey gloria a Dios aleluya vamos a adorar adoremos a Dios hermanos gloria a Dios concéntrese usted está en la adoración sé que falta melodía sé que falta en tu nación sé que falta el talento pero yo no me detengo aleluya sé que falta la elocuencia también la fama del autor pero yo no me detengo déjenme adorar a mi Señor vamos iglesia aleluya solo déjenme adorarle solo déjenme perdonarle esta canción de amor es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató solo déjenme adorarle solo déjenme perdonarle esta canción de amor es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo conmigo desde que me rescató no déjenme adorarle adorarle por favor así lo hago lo hago yo cuantos agradecidos sabemos en esta noche aleluya te adoramos te adoramos con sus propias palabras adora al Señor ahí dígale gracias papá gracias Señor porque yo no era digno yo no era digno padre pero usted ha tenido misericordia de mí me ha rescatado me ha liberado me ha salvado me ha perdonado padre celestial antes no era yo Señor aleluya soy tu hijo pero tan solo el hecho de creer ahora soy tu hijo Señor gracias por tu misericordia yo no sé mientras usted siga dando gracias a Dios yo no sé si había alguien que quiera reconciliarse o recibir a Cristo en su corazón este es el momento aleluya que usted puede ponerse a dar cuenta con el Señor si usted quiere hoy esta noche ponerse a cuenta con el Cordero venga pase adelante vamos a orar por su vida si hubiera alguien que quiera darle su corazón al Señor en esta hora gloria a Dios yo no sé si hay alguien al lado de las hermanas al lado de los varones hoy es el día aceptable mañana puede ser demasiado tarde aleluya sigamos dándole gracias al Señor hermano nuestro pastor con nosotros el pastor orado por las bendiciones que hay gloria a Dios y por los enfermos adorando a Jesús gloria a Dios vive tu nombre Jesús eres bueno rey gloria a Dios siga adorando al Señor en esta hora gloria a Dios aleluya bendito es el nombre de Jesús en esta hora eres bueno Dios eres maravilloso Jesús en esta hora padre oiga a alguien que necesite oración en esta hora venga se vamos a orar en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya bendito Jesús eres bueno Señor ahí gloria a Dios aleluya no sé si las hermanas revés que canta ahí un coro gloria a Dios aleluya ya tiene que saber alguno gloria a Dios aleluya poderoso Jesús Dios es bueno y para siempre su misericordia gloria a Dios hermanos gloria a Dios que necesitan reconciliarse si hubiera alguien que quisiera reconciliarse con el Señor en esta hora gloria a Dios pueden pasar aquí vamos a orar en el nombre de Jesús Dios bendiga a los hermanos ya no este hermano que está aquí gloria a Dios ahí va a anovarse gloria a Dios bendito rey de gloria hay alguien más que necesite hermanos gloria a Dios el lugar está abierto venga se vamos a orar en el nombre de Jesús Dios es bueno Dios es grande Dios es maravilloso Jesús aleluya 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 maravilloso rey de gloria maravilloso Jesús eres bueno Cristo del cielo maravilloso rey oh gloria a Dios bendito Jesús aleluya te alabamos Dios te alabamos Jesús gloria a Dios vive el rey vive Cristo aleluya gloria a Dios oh Dios mía la gloria hay alguien más que necesito oración hermanos venga se vamos a orar en el nombre de Jesús aleluya Padre en el nombre de Jesús mira tu sierva Señor en esta hora Dios que ha pasado aquí al frente Dios mío la gloria te pedimos que extiendas tu mano poderosa que extienda su mano de amor y de misericordia Señor Padre usted conoce la necesidad de Señor de mi hermana Señor en este momento Dios mío te adoramos Rey le adoramos Cristo de gloria exaltado sea tu nombre Señor en esta hora Padre eres bueno Señor si hay enfermedad Señor en este cuerpo extiende tu mano Señor extiende tu mano de sanidad Señor se lo pedimos en tu nombre bendito Señor en este momento Señor aleluya 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 gracias Dios mío gracias Espíritu Santo de Dios en esta hora por ser tan bueno tan maravilloso Señor tan glorioso Espíritu Santo de Dios aleluya Señor oramos Dios mío por aquellos Padre que quizás no pudieron venir por alguno enfermerado o algo Señor que quizás se están cruzando Señor extienda tu mano Señor amado extiende su mano Padre celestial se lo pedimos en su nombre Señor gracias Dios mío en esta hora por su palabra gracias Señor porque usted es un Dios poderoso es un Dios maravilloso Señor en esta hora se los habla y los avirista Señor gracias Señor por el Pastor canales Señor que trajo esa palabra sigan usando Señor amado se los pedimos en su nombre bendito Señor en esta hora gracias Padre bueno gracias bendito Jesús en esta hora ahora Padre te pedimos que los guardes que los lleves con bien a nuestros hogares así como los trajo Señor a esta casa llévalos nuevamente Señor mis hermanos que van para Virgidia para Folchor Señor lleva con bien la familia de mi hermano Nelson Señor lleva con bien a nuestros hermanos que van para Baltimore Padre lleva con bien a cada uno de mis hermanos Señor que vamos para diferentes lugares de esta ciudad Señor búlgalos Padre se los pedimos en su nombre bendito Señor en esta hora gracias Padre bueno gracias Señor amén Señor y amén que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo vaya con cada uno de ustedes hermanos si el Señor no viene mañana estamos en las reuniones en los hogares también hermanos tenemos gloria